Porque ya había cumplido con todos los objetivos que tenía. Es una decisión que la vengo trabajando hace varios años con mi psicólogo. Entonces dije, bueno, era el momento. ¿Lo de Inglaterra fue importante para vos? Sí, 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 fue muy importante. Más allá de los resultados deportivos que no fue el que esperaba, fue importante para terminar, digamos, un ciclo y una carrera. ¿Conocías al Club Defensor? No. ¿Tení algún ciclito del...? No. Ayer cuando llamé por teléfono para arreglar, para ultimar, digamos, los detalles, pregunté, digo, a las 7 de la tarde en una pileta de cubierta y ahí me dijeron que era climatizada, pero no sabía. Importante ahora, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la actividad? ¿De qué manera se va a desarrollar tu clínica? En principio, bueno, va a estar Anaí, que más que una experta en gimnasia rítmica, la mejor gimnasta que tuvo Argentina en toda la historia, medallista panamericana, sudamericana, representante mundiales y, bueno, va a estar... Un medallero importante. Sí, sí, muy importante. Bueno, no me acuerdo de la historia. Va a estar demostrando ella lo que es lo más básico en gimnasia, el manejo de los elementos y cosas. Y después yo me voy a tirar a mostrar los cuatro estilos y más que nada, bueno, hablar con los chicos por ahí, las dudas que tengan y lo que quieran preguntar. ¿Sentirían luego de haber dejado la nado opción? Sí. ¿Es lo que ansiaba? ¿Cómo? ¿Es lo que ansiaba? Sí, bueno, en realidad nadie, por ahí nunca nadie ansia dejar algo que le gusta y que lo hizo toda la vida, pero era algo que es inevitable, no voy a poder seguir nadando hasta mucho más. Y estoy contenta porque logré todo lo que me esperaba dentro del deporte y mucho más. Así que... Para aquellos que no conocemos mucho esta disciplina, por ahí nos fijamos y mucho en el básquet, en el fútbol, ¿un nadador se retira en esta edad en la cual te has retirado? ¿O hubo algo en vos, una lesión, algo que...? No, 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 por suerte no fue ni por lesión, nunca tuve lesiones graves en mi carrera. Simplemente, sí, depende por ahí de la prueba y los que nadan velocidad, 50 y 100, pueden nadar un poco más, pero para mi prueba, en realidad yo soy grande. ¿Qué recomendación, qué mensaje se deja, por ejemplo, a estos jóvenes que se dedican a esta actividad, a esta disciplina tan importante, por parte de una nadadora de la talla tuya? Que entrenen, que sin entrenamiento no se llega a ningún lado y que nada, que es mucho sacrificio, hay cosas que tenés que dejar de lado, pero vale la pena. Bueno, a diferencia con la natación, la gimnasia rítmica y la gimnasia en general, que también se divide en ramas como la artística y la aeróbica, son deportes que no son tan populares en nuestro país, por eso por ahí nos cuesta tanto que surjan gimnastas de gran envergadura que puedan después obtener logros panamericanos o sudamericanos mundiales y que entren a un juego olímpico. Nunca en la historia de la gimnasia, una gimnasta de Latinoamérica logró entrar en un juego olímpico. También es muy complicada la clasificación, solamente entran 24 en el mundo y eso marca una clara línea con respecto a Europa de que el deporte no es popular en nuestro continente. Así que un poco la idea y la oportunidad que tengo de estar en la agencia Córdoba Deportes es de empezar a ser lo popular al deporte, que se conozca. En agosto hicimos un evento inmenso en el Orfeo, que fue el Panamericano Juvenil de Gimnasia. Fue la primera vez en la historia de la Argentina que se organizó un panamericano y bueno, le trajo mucha publicidad al deporte. Después de ese torneo empezaron muchas nenas a practicarlo en la capital de Córdoba. Así que bueno, la idea de esto, de empezar a dar clínicas y empezar a mostrar el deporte en el interior de la provincia es uno de los objetivos para difundirlo y para que más nenas quieran practicarlo. ¿Esa es tu función en la agencia? No, no, no. Eso es un plus. ¿Cuál es la tarea específica? Bueno, en realidad somos 12 vocales los que trabajamos en la agencia y nuestra tarea es aprobar programas, presentar programas y bueno, dentro de la vocalía hay vocales que somos ex deportistas, deportistas que estamos más vinculados a lo que es deporte de alto rendimiento y a mejorar el nivel del deporte de alto rendimiento y bueno, hay vocales que se dedican más a tareas políticas o administrativas. En nuestro caso, bueno, estamos todo el tiempo vinculadas a los deportistas y bueno, ya para 2013 estamos empezando a diseñar programas para, bueno, para eso, para mejorar el nivel y poder empezar a desarrollar más deporte que es lo que hace falta. ¿Los saldos que te dejó tu carrera hay alguna amargura también dentro o todo fue satisfacción? Obviamente que hubo cosas feas pero creo que de eso se aprende, ¿no? Siempre creo que para aprender a ganar primero hay que aprender a perder, ¿no? Sí, claro, sí. De nuevo. Hablando de talento y atendiendo de la tatuaria que tiene acá y yo ahora y aquí, defensor de la veste los chicos pueden ir a celearse también algún día seguir los pasos de Chorzina, ¿verdad? Sí, no, hablar. Lo único que por ahí se necesita es una pileta y ya la tienen, así que... Sí.